soy actor porno y estoy aquí de visita la revista shanghai para hablar un poquito sobre mí en instagram me podéis encontrar como de dani robles y en twitter como dani robles xy un actor porno tiene que tener muy poca vergüenza gustarle mucho lo que hace y sobre todo que no se deje mucho influenciar por comentario ajeno no he tenido en escena así normalmente cuando hay un rodaje se pregunta previamente con quién te toca trabajar y en alguna ocasión había un chico con el que no había química y he dicho no no quiero trabajar con eso mejor compañero tengo varios vitor ron fio for denis vega peor peor no te puedo decir ninguno si es cierto de que a veces que cuando te toca trabajar el chico lo conoce en ese momento claro no sabes qué tipo de química va a ver mejor simplemente el chico te cae mal trenton ducati landon conrad el tema de la sumisión bdsm haría prácticas como sumiso que que no soy partidario y nunca me prestaría tema por ejemplo de 50 y nunca me dejaría hacer eso en la cabina de un avión en un viaje que iba camino a un show que tenía para fin de año en roma el vuelo era como las siete de la mañana como era navidades prácticamente no había nadie en el avión cuatro o cinco personas y entonces justamente detrás mí había un chico que empezó a tocarme del asiento de atrás me dio la vuelta era un chico brasileño alto me senté al lado de él el chico se saca la polla empezó a tocarse y yo le dije vamos dentro el chico se puso nervioso y que no te preocupes si nadie se va a dar cuenta y claro y los dos súper apretados pero bueno estuvimos muy bien luego cuando salimos la azafata estaba esperando con una cara que le ha llegado al suelo yo creo que el tema de corbatas traje uniforme me puede yo creo que el tema de sitios públicos es que algo que es superior a mí y lo más raro así que escuchado ha sido siéntate en mi cara sinceramente no veo porno a lo mejor algún trailer de sé que compañeros que han trabajado juntos y tengo curiosidad si buscase por no buscaría por noteros yo soy una persona que no sabe encontrar el momento para decir las cosas y pienso que la mejor manera es siempre de frente entonces aprovechando que estábamos comiendo mis padres mi hermano y yo dije bueno ahora que estamos todos reunidos voy a contar una estoy haciendo esto se quedaron todos pero eso en serio sí sí para algunos chicos el tema de mi trabajo es un hándicap para otros es motivo de halago es depende de la persona pero ninguno en concreto me ha dejado porque tenga este trabajo para la gente celosa esto es imposible sobrellevar no realmente lo que pasa es que si es cierto que ahora estoy con el tema de only fans si busco chicos que quieren colaborar conmigo a través de grinder pero a nivel personal buscar diversión no yo creo que es la personalidad a la carisma gente que destaque gente que tenga carácter no 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 jamás no lo necesito no sé buscar en que tenga por ejemplo la pluma muy exagerada que para mí el tema de la feminidad es como que pierde el morgue pierde pierdo el interés Jaime cantizano estoy continuamente trabajando entonces hay escenas por salir escenas por grabar desde shanghai muchas gracias por todo un beso muy fuerte y